Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 18 de abril del 2023. Todo parece indicar que el tribunal electoral ya encontró la manera de descarrilar al tren de Morena rumbo a las elecciones del 2023 y 2024. Y obviamente esto hacerlo para tratar de que pues echarle una ayudadita, una manita a los partidos de la oposición. Hace poco se había dado a conocer que la ministra Yanín Ota Lora había decidido por sus tanates invalidar o declarar inconstitucional un acuerdo que había sido firmado el año pasado. En donde se extendía el mandato de Mario Delgado y también de la secretaria general Citral y Hernández. Vemos la publicación de Pulímetro MX. Un proyecto de la magistrada Yanín Ota Lora propuso invalidar la extensión del periodo de la dirigencia al declararlo inconstitucional. El día en días pasados se dio a conocer esta este posicionamiento por parte de los gobernadores y también militantes de Morena. Y aquí vemos parte de este mismo desplegado que fue dado a conocer a través de las redes sociales. El 17 de septiembre de 2022 en el tercer Congreso Nacional de Morena, el movimiento del que emanamos se decidió por mayoría de votos de las y los 3.000 congresistas electos democráticamente. La modificación a los documentos básicos del partido que implicó entre decenas de decisiones la ampliación del mandato del presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. Se refieren al compañero Mario Delgado y la compañera Citlaly Hernández. Las gobernadores, los gobernadores y la jefa de gobierno de la 4T rechazamos el proyecto de una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con este documento se da a conocer la inconformidad de los militantes, de las gobernadoras, gobernadores de Morena. También aquí vemos un video que comparte la senadora Lucy Mesa donde explica acerca de todo esto. Buen día amigas y amigos, todos los que somos de Morena y López Obradoristas no vamos a permitir que intereses oscuros pretendan desestabilizar la vida interna de nuestro movimiento de regeneración nacional. Ni a nuestros dirigentes nacionales. Rechazamos el fallo que pretende emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes les decimos que Mario Delgado y Citlaly Hernández fueron elegidos de manera democrática por las y los morenistas de México. No es posible que este tribunal pretenda ordenar realizar un proceso electivo de la dirigencia nacional de Morena y desconocer lo que ellos mismos mandataron. Esto solo evidencia un golpeteo político en contra de nuestros dirigentes nacionales. Nuestro líder nacional, Mario Delgado, y nuestra secretaria general, Citlaly Hernández, fueron ratificados en sus cargos por el Consejo Nacional, máximo órgano de dirección de nuestro movimiento. Por lo tanto, no admitiremos ningún acto de desestabilización, venga de donde venga. A Morena ya nadie lo detiene. Vamos con paso firme en el Estado de México y en Coahuila. Y vamos con fuerza y unidad rumbo al 2024. Este es mi comentario del día de hoy. Bueno, pues ahí está. Claramente hubo este congreso, firmaron y estuvieron de acuerdo los tres mil congresistas que conforman o que conformaron en esta ocasión, pues este mismo congreso. Y ahí, en esta asamblea, pues se decidió extender ese mandato de Mario Delgado y Citlaly Hernández. El fin de semana pasado, Blayda Sansor estuvo co-invitada a Citlaly Hernández y desde Campeche mandó un mensaje a la ministra Yanín Ota Lora. Nuestra asamblea decidió que Mario Delgado y Citlaly se prolongara su mandato por razones que así convenían al partido y porque estamos convencidos que son buenos líderes para llevar a cabo las próximas elecciones. Sin embargo, ya está un proyecto en donde pretenden que esto dé marcha atrás e imponer las reglas que a ellos se les da la gana. Estamos firmando todos los gobernadores para que se respeten las decisiones del partido Morena, que trabaja democráticamente y que no se hizo por decisión de nadie, sino en una asamblea en donde todos estábamos representados. Citlaly, te queremos como secretaria general por mucho tiempo más, si fuera posible. Muchísimas gracias. Nuestra asamblea decidió... Pues ahí está. Fue una asamblea completamente legal y que cumplía con todos los requisitos, porque aquí hay una comparación que hacen a esta extensión que pretendió hacer o que pretende hacer Alejandro Moreno al interior del PRI. Pero ahí hubo una pequeña diferencia. Ellos, dentro de sus estatutos, convocaron una asamblea, digamos, extraordinaria y no fundamentaron, o al menos el extender el mandato de Alejandro Moreno Cárdenas, no constituye un fundamento para la realización de esa misma asamblea. Entonces, había irregularidades dentro de ese mismo proceso. En el caso, concretamente, de Morena, ellos cumplieron con los estatutos y de buenas a primeras, esta magistrada decide declararlo inconstitucional solo porque a ella se le ocurrió. Pero, imagínense nada más, algo que ni siquiera había sido tomado en cuenta, esta es, digamos, una decisión de última hora, esta asamblea se dio desde el año pasado y desde ese tiempo, muy bien, pudieron haber mencionado que era ilegal o alguna otra situación, ¿no? Lo hacen justo casi a un año de que se produzca la próxima elección presidencial. Y eso es lo más importante. Fíjense, según ellos alegan que quieren ahora darle voz a los que fueron excluidos, a que exista realmente una paridad de género dentro de las fuerzas políticas. Pero, vean nada más cómo son de hipócritas. Solo por darles un ejemplo, si nos ponemos a ver al PAN, Partido Acción Nacional, dentro de sus filas no tiene a legisladores indígenas, dentro de sus filas no tiene a legisladores trans. Y, curiosamente, ninguna mujer ha sido la presidenta de ese partido, cosa que ya sucedió en Morena. Y ese tipo de situaciones, por lo visto, nunca van a cambiar, al menos para el Partido Acción Nacional. Pero, cuando hablan acerca de Morena, pues se le ocurrió de última hora a esa magistrada decir, ah, no, hay que declararlo inconstitucional. Solo tiene una, al menos como se puede ver, o como se puede interpretar esta decisión, solo lo hace con una intención. Y es descarrilar al tren de la 4T. Al tren de Morena en las próximas elecciones y también en las elecciones del 2024. Para echarle una ayudadita, pues, a las fuerzas opositoras o a los partidos de oposición. Y ustedes dirán, ¿por qué te quería hacer todo esto? Muy sencillo. Porque Mario Delgado, desde que asumió la presidencia de Morena, al igual que la secretaria Citlal y Hernández, han ganado prácticamente todas las elecciones. Y eso los tiene muy nerviosos. Porque, si en realidad, imagínense ustedes, si para el 2024, la mayoría del pueblo de México apoya el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es el plan C? Votar por todos los legisladores de Morena. O sea, diputados, senadores, hay que votar por Morena. El presidente o la presidenta hay que votar por Morena. Si ellos tuvieran la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, todo se aprobaría. Y no habría una posibilidad de que el Poder Judicial frene como actualmente lo está haciendo. Porque como existe no una mayoría calificada, de ahí se agarran para tratar de declarar inconstitucional lo que los cambios que ha hecho el presidente de la República. Pero si tuviera una mayoría calificada, ya no procedería. Porque en este caso sería avalada por lo que marca la Constitución y ya sería un cambio constitucional legítimo que no se podría, ahora sí, que en duda. Entonces, todo esto los tiene muy preocupados. ¿Y por qué digo que de alcanzar esa mayoría absoluta, pues eso perjudicaría tanto al Poder Judicial, tanto al Tribunal Electoral, tanto al Instituto Nacional Electoral? Porque ahí sí ya no habría nadie en que los pudiera salvar. En cambio ahora, pues, quien está siendo realmente un esfuerzo opositor al gobierno y a la transformación es el Poder Judicial. Y si ustedes se dan cuenta, pues el Tribunal Electoral es una rama del Poder Judicial. Entonces, pues ustedes imagínense, todo parece indicar que esto tiene nombre y seña. Y no es para que, digamos, el Tribunal Electoral imparta justicia dentro de los partidos. No. Realmente quieren perjudicar a Morena y, al menos, es con este proceso, parece ser que lo van a lograr. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, bye.